Que grande es tu gloria Y tu inmenso esplendor Ver tu cielo divino Tus manos para mi Señor Sin entenderlo Sin merecerlo Me amaste mi Dios Mi ser asaciado Mi fuente de vida Es tu sagrado corazón Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Un sagrado corazón de Jesús Tu corazón un refugio Amor de los hombres Bueno eres Señor Corazón compasivo Corazón generoso Es el tuyo Señor Sin entenderlo Sin entenderlo Sin merecerlo Mi amor Me amaste mi Dios Mi amor Mi ser asaciado Mi fuente de vida Es tu sagrado corazón Mi amor Mi amor Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Mi corazón de Jesús Mi dulce amigo Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Guárdame en boca Mi amor ún Guárdame en tu costado Independiente Oh Dios Oh Señor Bendito sea tu sagrado corazón Señor En esta noche te adoramos Te damos un aplauso Por tu misericordia Señor Como no amarte, como no adorarte Si tú eres grande Señor Gracias, 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 gracias Con mis manos en alto ahora te bendigo Y por eso te digo que tú eres santo Gracias por cuidarme Señor Gracias por amarme mi Dios Bendice este pueblo con tu presencia ahora esta noche Bendícelos esta noche Quiero que levanten las manos los que aman al corazón de Jesús Ahora Él está aquí Aquí Que viva la iglesia Que viva la iglesia sagrado corazón Gracias Señor Ahí donde estás Cierra tus ojos Cierra tus ojos ahí donde estás Y vas a darle gracias al Señor Por ese templo Dile gracias Señor Porque hace unos años Todo comenzó como un sueño Se miraba casi imposible Pero tú eres el Dios De lo imposible El Dios que lo puede todo El Dios que lo logra todo Así que Señor Gracias por este momento Que ahora nos regalas Bendito y alabado seas tú Señor Gracias porque ahora ya tenemos Un lugar También donde descansará nuestro corazón Con tu corazón Con tu corazón Ese corazón Amable Ese corazón De caballero Ese corazón de misericordia Ese corazón De esplendor Tu sagrado corazón Señor Un fuerte aplauso Al sagrado corazón de Jesús Más fuerte Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor 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 Como águila Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¿Qué es júbilo? ¿Tienen frío Mucha? ¿Tienen frío o no? ¿Tan tristes? ¿Tienes preocupados? ¿Tienen frío o no? ¿Tienen frío o no? Den un fuerte aplauso a Jesús Que suene la palma para todos los diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales de todo el mundo. Un aplauso grande también para el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, para el sucesor de Pedro en esta tierra, para nuestro santo Papa Francisco, que viva la Iglesia Católica. Y un aplauso para todos ustedes, de verdad, por esta larga espera. Queremos pedir un fuerte aplauso para nuestros hermanos del ministerio, que estuvieron antes de nosotros. Amiel Van, un aplauso para nuestros hermanos, por favor. No sé si se encuentran por aquí o ya se fueron, por el aplauso. Bendiciones hermanos, abrazos. Vamos a empezar este concierto. Hemos viajado desde las 5 de la mañana, desde El Salvador para acá. Pero no importa. Esta noche se acaba el sueño, se acaba el dolor en el cuerpo, se acaba la angustia, se acaban los problemas. Amén. Por eso cuando están dispuestos para gozarse con el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Vamos a empezar. ¡Adiós! ¡Dai gloria a Dios por aquí, ¡Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó? José, no muevan nada ¡Adiós! 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 ¡Aleluya! 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 Dos mil doce años después, la historia sigue viva Dos mil doce años después, la historia se repite Pedro, ¿me amas? Claro que sí, señor Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas En el 5-16, el sucesor de Pedro La culpa no se escuchó, bróndame el año de la fe Un año para amar al señor, con verdadera condición La iglesia tiene que florecer, con el año de la fe Cumplame vos con gozo, el año de la fe ¡Aleluya! 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 ¡El año de la fe! Cumplame vos con gozo, el año de la fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! Cumplame vos con gozo, el año de la fe ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya El año de la fe Un año Un año para amar al Señor Con verdadera condición La gente tiene que florecer Con el año de la fe Tengame vos con gozo El año de la fe Revalece la iglesia Ahora mucho más que ayer Aleluya, aleluya El año de la fe Proclamemos con gozo El año de la fe Aleluya, aleluya El año de la fe Proclamemos con gozo El año de la fe Misericordia 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 Por mi credo celestial Misericordia 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 Estremecieron el cielo y la tierra, glorifica a Dios el universo entero. Nuestro Padre Dios nos ha querido mostrar, su misericordia por decreto ser deseada. Nuestro Padre Dios pide obras de misericordia, Él nos pide que como Él seamos misericordiosos. Y en la oscuridad, escuchemos lo contrario, no podemos confundir, escuchemos solo a Dios. Misericordia, 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 por decreto ser deseada. Misericordia, 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 por decreto ser deseada. El supremo acto de misericordia de todos los tiempos, sucede cuando Dios envuelto en su infinito amor, decreta salvación para todos los hombres de la tierra. Un decreto firmado por la sangre del torpero. Misericordia, misericordia, por decreto ser deseada. Nuestro Señor ha instigado a su servo Francisco a proclamar con intensidad un daño de misericordia. Misericordia, 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 por decreto ser deseada. Misericordia, 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 por decreto ser deseada. ¿Cómo la están pasando? El Evangelio de San Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente. ¿Cuántos lo aman de esta manera en esta noche? Levanten la mano. Los que están en las gradas, ¿cómo están? Espera, un momento, ustedes no. Los de las gradas, un grito de júbilo. ¿Están vivos? Los de las gradas, levanten la mano. Ah, los de las gradas, pónganse de pie. Ah, porque ya están viejitos. Y aclaro, la vejez se lleva en el espíritu porque yo veo aquí algunas personas adultas de 50, 60 años con espíritu de 15. Pero veo a algunos jóvenes por ahí sentaditos de 15 años con espíritu de 80. Y eso no puede ser, amén. Así que, los de aquí delante, un grito de júbilo. ¿Dónde atrás, un grito de júbilo? ¡Todos un grito de júbilo! Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. ¡Júbilo! ¡Qué ha venido! ¡Oye! ¡Qué ha venido! ¡Qué ha venido! ¡Qué ha venido! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos a decir! ¡Vos! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Es el Señor! Es el señor Y ahora el ritmo va a bajar de volumen Cuando baje de volumen todos tranquilos Pero cuando el mismo explote Todos los cristianos católicos que estamos en este lugar Vamos a levantar las palmas en adoración A nuestro Señor Jesús Y veneración A nuestra Madre del Cielo, amén Tranquilos, yo les aviso Stop, alto Tranquilos muchachos Arriba las palmas Arriba 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos a preguntar ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Seguro? ¿Seguro? No les creo No les creo No les creo ¡No les creo! Dale un fuerte aplauso a Jesús Ese es un canto que va basado en el Evangelio Según San Juan capítulo 6 versículo 54 El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá de vida eterna Y yo lo resistiré al final de los De los Levanten la mano los católicos que creen en esa promesa del Señor Jesús Dale fuerte aplauso a Jesús en Eucaristía, el misterio de nuestra fe Vamos a hacer este canto ¡Leilo leilo! ¡Qué adoro Dios! Si es solo yo aquí es solo por ti La, 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 la Viendo, vengo cantando Tanta alegría en mi corazón Lo que no, todo el mundo Toma conmigo la selva del señor El cuerpo y la sangre de Cristo En su victoria me acelera Aquel que quiera vida eterna Tiene que cumplir con lo que manda el Señor Son aquellos que creen Que Dios es amigo en pedazos de pan Que eres el Cordero de Dios Repite el pecado de la humanidad Yo estaba leyendo Con santa palabra Sábado 654 de un sistema En tu alma de mi cuerpo Viva mi sangre Venga la vida eterna Yo lo resucitaré Porque yo soy el camino La vida eterna es la verdad Un grito de júbilo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Hoy sí Hoy sí mucha ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos Para entender a Jesús en un pedacito de pan? ¿Cómo? Comer Crecer Más fuerte Más fuerte Solo tienes que creer Que Dios es amigo en pedazos de pan Que eres el Cordero de Dios Que quita el pecado de la humanidad Más fuerte De que Dios es amigo en pedazos de pan En tu alma de mi cuerpo Venga mi sangre Venga la vida eterna Él no resucitará Porque Él es el camino La vida eterna y la verdad Vengo, vengo cantando Cuánta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo Toma conmigo la cena del Señor En cuerpo y la gracia de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna Tiene que cumplir con lo que manda el Señor ¡Eso! Levanten la mano Los que le quieren danzar a nuestro Señor Jesús Levanten la mano a los de la grada Los que le quieren danzar a nuestro Señor Jesús Pónganse de pie, pues muchachos Los que levantaron la mano ¡Eso! Vamos a danzar a nuestro Señor Recuerden una cosa El Señor Jesús no se avergüenza de nosotros Nosotros no nos avergoncemos De danzarle y servirle a Él Amén A la cuenta de tres Vamos a salir todos hacia la derecha Y vamos a hacer este pasito Fíjate bien Un, dos, tres, derecha Eso Eso ¡Eso, eso! Eso, eso Con fuerza Ay, 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 ay Y los de arriba ¿Qué onda? ¡Uh! Levante la mano a los que le quieren seguir danzando a nuestro Señor Jesús Bendito Dios Entonces cuenta de tres Vamos a hacer esto Cuenta de tres vamos a salir hacia la derecha Y vamos a hacer esto Un, dos, tres, derecha Eso muchachos Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Alto! ¡Ey! No es baile hawaiano Es aquí arriba Ok, voy listo pues Un, dos, tres, derecha ¡Un, dos, tres, derecha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gloria a Dios! ¡Y adones a los católicos! Poquitos católicos han venido ¿Han venido más cristianos que católicos? Yo creo que sí ¿Pregunta? Voy a preguntar de nuevo ¿A dónde están los católicos? ¿A dónde están los cristianos? ¡Ay, más católicos! Sí Espera, papá ha preguntado otra vez Poco por los católicos, yo por los cristianos ¿A dónde están los católicos? ¿Dónde están los cristianos? Muchachos Todos somos católicos cristianos, hombre ¿Cuántos creen en un Cristo resucitado? ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? ¡Levanten la mano! Entonces somos cristianos Y somos católicos por pertenecer A la única iglesia que Cristo portó Por medio del apóstol Pedro ¡Amén! ¡Fuerte aplauso a la iglesia católica! Ahora sí preguntar, ya va a ver ¿A dónde están los católicos? ¡Fuerte aplauso a la iglesia católicos! 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 El que nos ha desabonido El que nos ha desabonido El que nos ha desabonido Vienen con alegría el Señor Cantando vienen con alegría el Señor Buenas noches hermanos como están Nos saludamos en el nombre del Señor Y le pedimos que se olviden de sus penas Y que sean las manos de Jesús Vienen con alegría el Señor Cantando vienen con alegría el Señor Reunido el pueblo católico Con alegría vamos a danzar Preparen cuerpo, espíritu y corazón Preparen cuerpo, espíritu y corazón Vienen con alegría el Señor Cantando vienen con alegría el Señor Buenas noches hermanos como están Nos saludamos en el nombre del Señor Y le pedimos que se olviden de sus penas Y que la dejes en las manos de Jesús Vienen con alegría el Señor Cantando vienen con alegría el Señor Reunido el pueblo católico Con alegría vamos a danzar Preparen cuerpo, espíritu y corazón 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 Con las manos arriba, con las manos arriba Preparen cuerpo, con las palmas para Cristo Preparen cuerpo, para Cristo Con las palmas, con las palmas para Cristo Preparen cuerpo, espíritu y corazón ¡Gracias! 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 Proclamaré todas tus maravillas De ti me alegraré, tu nombre cantaré Señor Jesús, tú lo puedes todo Tú eres mi roca, mi fuerza y salvación Señor Jesús, tú lo puedes todo Es mi alma la de al Señor Es mi alma la de al Señor Proclamaré todas tus maravillas Proclamaré todas tus maravillas Confríete Señor, que tú me librarás de todo mal Y de las injusticias, mi alabanza Siempre te daré, Señor Jesús, tú lo puedes todo Es mi alma la de al Señor Es mi alma la de al Señor Proclamaré todas tus maravillas Proclamaré todas tus maravillas Proclamaré todas tus maravillas En ti me alegraré, tu nombre cantaré Señor Jesús, tú lo puedes todo Es mi roca, mi fuerza y salvación Señor Jesús, tú lo puedes todo Es mi alma la de al Señor Es mi alma la de al Señor Proclamaré todas tus maravillas Proclamaré todas tus maravillas Confríete Señor, que tú me librarás De todo mal y de las injusticias, mi alabanza Por siempre te daré, Señor Jesús No lo puedes todo Amado Eso Gloria a Dios ¡Alto bando! ¡Eres tu Señor! Bueno, bueno, bueno Ahora sí Todos los católicos que estamos en este lugar Vamos a lavar al Señor con nuestra voz ¡Dile! ¡E-E-O! ¡E-E-E-O! ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E! 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 ¡E-E-E! ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E! ¡E-E-E-E! ¡E-E-E-E! ¡E-E-E! ¿Listos todos? Dale Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Que suene la palma Que suene la palma Que suene la palma Alá, alábalo que el Señor está aquí Ahora Vamos a saltar todos Como queriendo alcanzar el cielo El que no salte ya está oxidado, ¿ok? ¿Quieren? Todos saltando Todos saltando Todos saltando Todos saltando Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta ¡Bien! ¡Alto mano! ¡Eres tu Señor! Suena Y ahora sí Alabando a nuestro Padre bendito ¡Alto mano! ¡Alto mano es el Señor! ¡Alto mano! 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 Con Cristo, con Cristo Una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo ¡Eso! ¡Eso! Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Párate mi hermano si sientes el poder De Cristo, de Cristo ¿Y ahora? Arriba las manos si sientes el poder De Cristo, de Cristo En el nombre de Jesús y María vamos a A dar esta fuerte dinámica para el Señor Viene Arriba las manos Arriba las manos Con Cristo, con Cristo Quiero oír las palmas Con Cristo, con Cristo Todo para abajo Con Cristo, con Cristo Todo para arriba Con Cristo, con Cristo Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Un grito de cuido Con Cristo, con Cristo Jesús Jesús Alabando el rey de Reyes De Ricardo González Saltando, saltando Ech, 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 ech Ech, yaa T Ajax ¡Gracias! ¡Alto Mando es el Señor! ¡Ya está cansado! ¡Gracias! ¿Están distraídos? ¡Yo solo! ¡Alto Mando es el Señor! ¡Ya está cansado! ¡Gracias! 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 ¡Que viva el sagrado corazón de Jesús! ¡Gracias! ¡El que no dance con este canto! ¡Es porque tiene corazón de palo! No tiene sentimientos ¡Porque estas cantidades! ¡Eso con mucho júbilo! Queremos presentarlo Esa noche acá Con todos ustedes Guarpe Mala Sonando Eso Y estaba reunido El pueblo de Dios Y en medio estaba yo Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Y en medio estaba yo Lanzando para Dios Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Y en consorqueciendo Nadie me lo quita Porque en mi alma Lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Y el gozo que siento Nadie me lo quita Porque en mi alma Lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Eso Y estaba reunido El pueblo de Dios Y en medio estaba yo Y en medio estaba yo Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Y en medio estaba usted Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Y el gozo que siento Nadie me lo quita Porque en mi alma Lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Y en medio estaba yo 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 Lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Eso, eso Lo traigo yo Eso A continuación Un canto Que ustedes lo conocen muy bien Querido público de Guatemala Hace unos Diez años y medio Más o menos Salió ese canto En una de nuestras producciones Dios nos dio Una gran sorpresa Llevándolo a sonar A todo Latinoamérica Y hoy lo cantamos acá Para todos ustedes Más o menos Más o menos Quiero adorar Leque la gloria por todas sus maravillas Quiero adorar Yo salgo a adornar todos mis días Que mi alma te alabe, que mi corazón grite Que no hay consuelo para mí si no estás tú, Jesús Creador de mi cielo, esperanza eterna Eres el héroe y la razón de no existir, Señor Que va a adornarte, Señor Cantir la gloria por todas tus maravillas Que lo adoran Me dijeron ser para adornar todos mis días En mi lado me dijeron ser para adornar todos mis días El milagro me dice de sentir que aquel día de este entonces eres todo para mí, oh sí Rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre, mi Señor, amén Quiero adorarte, Señor Quiero adorarte, Señor Quiero adorarte, Señor Quiero adorarte, mi Dios Me dijeron ser para adornar todos mis días Salma arriba Salgaste mi corazón, rígaste mi interior Santo, 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 eres tu Señor, Jesús Salgaste mi corazón, rígaste mi interior Desde que llegaste toda mi vida, al gozo de mi corazón, Señor Salgaste mi corazón, rígaste mi interior Aunque tú y yo seamos pecadores, Él nunca deja de amarnos Salgaste mi corazón, rígaste mi interior Yo camino por la ayuda del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Eso! Salmo 150 Que todo lo que respire al ave Al ave Levante la mano, hermanos míos ¿Cuántos respiran en esta noche? Obvio Una señorita va a decir por ahí, o sea, obvio Así como decimos allá en el Salvador, o sea, o sea O sea, las niñas de la buena vida, o sea No miren muchachos En serio Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús por el don de la vida ¿Cuántos esperan un milagro aquí? Levanten la mano ¿Cuántos creen que el milagro está en nosotros todos los días? El que lo crea, que le dé un fuerte aplauso a Jesús Se recuerdan cuando el COVID estaba fuertísimo Que mataba a miles de personas diariamente ¿Se recuerdan? ¿Cuántos perdimos familiares? Levanten la mano ¿Cuántos perdieron amigos en el COVID? Nadie No existió aquí entonces No ¿No existió el COVID aquí? Poquito ¿Cuántos creen que Era difícil respirar con una enfermedad como el COVID? Era muy difícil ¿Cuántos creen ahora que el respirar es un milagro? Levanten la mano Dele un fuerte aplauso al Señor por el milagro de respirar Hay muchas veces que no agradecemos por lo Por lo que pensamos que tiene que ser así por así en nuestro cuerpo Porque decimos Es algo natural en nosotros Si yo respiro porque tengo que hacerlo Porque así funciona Pero nunca nadie se acuerda de dar gracias al Señor Por simples cosas Por lo menos ahora Pónganse de pie todos los delagrados Por favor les pido en el nombre de Jesús Vamos a hacer un ejercicio de agradecimiento Al Señor Levanten sus manos Todos Muevan sus manos todos Levanten sus manos los de abajo también Cuando digo todos es todos hermanos Gloria a Dios Muévelas así Dale un fuerte aplauso a Jesús Y dile Señor gracias por mis manos Mueve tus pies Mueve tus rodillas Gloria a Dios Todo aquel que se sienta vivo esta noche Que empiece a saltar Todo aquel que se sienta vivo y feliz Que empiece a dar saltos de júbilo Vamos todos Vamos, 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 vamos Dale un fuerte aplauso al Señor Y dile Señor gracias por mis piernas, mis pies Ahora Inhala 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 Exhala Dale un fuerte aplauso al Señor por tus pulmones Por este aire Mira el que tienes a la par ahora Míralo Aunque esté feo Míralo Dile Y comulgaron Un aplauso para esos valientes guerreros Que lucharon hasta el final Pueden ser nuestros amigos Nuestra familia Nuestros compañeros de trabajo Compañeros de estudio Un aplauso para ellos Por favor Vamos a hacer ese canto Espiraré Con júbilo Espiraré Aquí llegue el momento Que de este mundo me mudaré Al cielo iré Allá con Cristo yo viviré Con todos ustedes También yo estaré Oh Señor Con mi boca le cantaré Con mis manos le alabaré Con mis pies yo le danzaré Con mi corazón yo le hablaré Con mi pensamiento le exaltaré Con mi alma le adoraré Con mis ojos le contemplaré Con mi ser le bendeciré Esperaré Con júbilo Esperaré Aquí llegue el momento Que de este mundo me mudaré Al cielo iré Allá con Cristo yo viviré Con todos ustedes Con todos ustedes También yo estaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Con mi boca le cantaré Con mi boca le cantaré Con mis manos le alabaré Con mis pies yo le lanzaré Con mi corazón yo le alabaré Con mi corazón yo le alabaré Con mi pensamiento le exaltaré Con mi alma le adoraré Con mi corazón yo le alabaré Con mi corazón yo le alabaré Esperarán, un poco y lo esperarán Para que llegue el momento, que en ese mundo se mudarán Así dirán, hay algo que se todos vivirán Yo voy con ustedes, yo no me quedaré Oh, señor Palma arriba, palma arriba Cuando estemos todos en el cielo Olvidaremos los sufrimientos y humillaciones de este mundo Cuando estemos todos en el cielo No habrá tristeza, no habrá dolor Pa' los creyentes que amamos al Señor Cuando estemos todos en el cielo Con el coro de los ángeles cantaremos por la eternidad Cuando estemos todos en el cielo Gloria, llora y alabanza a nuestro Padre celestial Eso Gloria a Dios Ah, mentira Estoy bien, estoy bien Miren Queremos pedir un fuerte aplauso para los organizadores de este concierto Por favor Sagrado Corazón de Jesús se llama, ¿verdad? La comunidad Para todos ustedes un fuerte aplauso también por estar hasta esta hora de la noche acá Quiero saludar con mucho cariño y mucho respeto a la Policía Nacional Civil de Guatemala Gracias porque está brindando nuestra seguridad esta noche Gracias hermanos Muchas gracias de verdad Y no puedo empezar esta alabanza sin antes anunciar que tenemos nuestro souvenir abierto desde hace algunas horas Está ahí la señora de González, la tía Marlene González también ahí Y ya está a la venta todo lo que te puedes comprar en el souvenir Y si tú compras en el souvenir ayudas automáticamente al tomando del Señor Amén Este disco que se llama Renacer que está buenísimo Míteme acá Aquí se ve mejor Renacer Un disco buenísimo de 10 tracks, de 10 alabanzas, buenísimas Tenemos también Tenemos también Meditación y Adoración número 1 Este es un disco de totalmente adoración y meditación Hay 16 cantos acá O sea, casi dos discos en uno Y tenemos la fiesta de Cristo El avivamiento para aquellas señoritas que les gusta hacer la limpieza en su casa Lanzando alabanzas ¿Y por qué se ríen muchachas? ¿Dónde están las señoritas que hacen limpieza en su casa? ¿Verdad que aquí no tienen Facebook? ¡No! ¿Y qué es eso? Como decimos en El Salvador Y es ok ¿Y tienen, tienen, tienen Tik Tok? ¿No conocen Tik Tok? No, no tienen Pobrecita ¿No les queda tiempo? No, miren muchachas Yo sé que eso está metido en todo el mundo Utilicémoslo bien Es el consejo que les podemos dar Amén Aquí está la fiesta de Cristo Tour Un disco de totalmente adivamiento 17 cantos Casi dos discos en uno también Ahí están Y la tecnología nos avanza Y nosotros tenemos que ir con la tecnología Amén Aquí queremos presentar Las tarjetas USB De música católica De alto mando del señor Esta es una tarjeta USB Es muy fácil Mira Ahí la destapas Y ahí está El USB Para que la puedas introducir A cualquier dispositivo USB Tu computadora El radio de tu papá del carro Tu radio inteligente Tu iPad Tu televisor Donde haya un dispositivo USB Tú puedes introducir esta tarjeta Esta tarjeta es de adoración Y contiene tres discos de adoración Treinta cantos de adoración Y está la de avivamiento La de avivamiento Que contiene Otros tres discos de avivamiento Toda nuestra discografía En estas dos tarjetas Sesenta alabanzas Atrás el QR Para que te veas Directamente al contacto De alto mando del señor Andamos estrenando Las gorras de alto mando del señor Estas vinieron ahora Mira Cristiano Universal Tour Y aquí dice Alto mando del señor Gorras bonitas Que están ahora a la venta No andan muchas ya Porque se andan estrenando También la camiseta De estreno De esta nueva edición Cristiano Universal Son las que andamos nosotros También puestas Cristiano Universal Tour 2023 Alto mando del señor Y también la camiseta Tradicional Que está en todas las tallas Y colores Jesucristo Mi único amor Alto mando del señor Nos puedes colaborar En este souvenir Aparte bisutería católica Puedes encontrar ahí también Vamos a continuar con más Ok También antes de continuar Quiero enviar un saludo Muy especial Saludo muy especial A los hermanos de Alma Juanil TV Y a Estéreo Ixtihuacán 100 100.1 FM Un fuerte aplauso para ellos Están ahora acá en vivo Seguimos entonces ¿Cuántos creen que Dios Está en este lugar? El que crea Que levanta la mano Bendito Dios Nosotros también lo creemos Viene Vamos a cantar fuerte Dice Dios Tan cierto Tan cierto que cuando le abre Él me puede oír Esos manos arriba a todos Está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abre Él me puede oír Eso manos arriba a todos ¡Santo! 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 Mi Santo eres tu Señor Santo, santo, santo Mi corazón que adora, mi corazón solo sabe decir Santo eres tu Señor, Santo eres tú Dios está aquí, Él está aquí Él está vivo, Dios está aquí Vivo, vivo, en este lugar Resucitó, Dios está aquí Levanta la mano, hermano Si tú crees que está vivo Dios está aquí Santo, santo En este lugar Su Espíritu está aquí Se siente en su presencia entre nosotros Él es quien nos alimenta y santifica hoy Dios está aquí Dios está aquí Con las dos manos arriba Vuelta Vuelta Para otro lado Puro gozo Seguimos Cielo totalmente despejado ¿Cuál otra? ¿Ah? Madre soltera Jesucristo Bueno, vamos a ir en orden Dale Necesito decir En esta canción Lo mucho que agradezco a Dios Por algo tan grande Que antes Que antes No valoré Jamás me puse a pensar Que puedo respirar Que estoy vivo Y puedo soñar Que existo en este mundo Y a veces Hasta soy feliz Es que recién escuché La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Dispositivo 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 Le dio Aquella prueba Que En la farmacia Que ella compró Madre soltera Será Porque el mundo Traerá Su bebé Cuántos padres Han tenido Para vivir Esta misma historia Llena de dolor Pero solo por amor Abandonada Se ha tenido Que luchar En esta vida Este sacrificio Día tras día Es que recién Escuché La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Víctor González Quiero que sema Todo el mundo Que esa joven Es mi madre Una mujer valiente Que supo educarme Gloria y parió Por ti mamá Por la cosa Que tuviste que pasar Mucha gente Te decía Que era mejor Asesinarme Que tú tenías Que te tuvieras Arrancarme Pero tu decisión Era muy firme Nacer tú Que hiciste Permitirme Y esto va dedicado A todas las madres solteras Del mundo entero Al tomándose El señor Te canta Oye Oye madre Madre Solo hay una Es que recién Escuché La historia de amor De una joven De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Por amor Es que recién Escuché La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Cuál Cuál Oye Y se aproxima Es que se enamoró Siento desde lejos anunciando Que el Señor te quiere hablar Tienes cosas grandes y ocultas Él te mostrará El torrente de los ríos Y la fuerza de los mares Te arrastrará Atratado en la trubeza Una mano poderosa Te levantará Abre tu brazo Entrégate ahora Tu corazón Miras al cielo Los muertos Alguien los salvó La cruz de los mares 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 El torrente de los ríos Y las fuerzas de los mares Te arrastrará Atratado en la trubeza Una mano poderosa Una mano poderosa Te levantará Abre tu brazo Entrégate ahora Tu corazón Gracias que olvidas el cielo Los muertos Alguien los salvó Abre tu brazo Canta Entrégate ahora Tu corazón Que se oiga hasta el cielo Alábalo, cántale fuerte Y dice Mira hacia el cielo Mira hacia el cielo Una vez hermano Canta en el cuerpo Abre tu brazo Mira hacia el cielo Fuerte Mira hacia el cielo Alguien los calmo Abre tu brazo Abre tu brazo Abre tu brazo Entrégate ahora Tu corazón Abre tu brazo Mira hacia el cielo Los muertos Los muertos Alguien los calmo La truenda Terminó La truenda La truenda Terminó Glorio El albao su fuerte para Cristo Gloria a dios Recibimos esta alabanza con las manos arriba haciendo las palmas para Jesús Recibimos esta alabanza con las palmas para Jesús Recibimos esta alabanza con las palmas para Jesús Recibimos Jesús Recibimos Jesús 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 Señor Señor Jesús 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 Las heridas de mi corazón, tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado, me encerca mis lágrimas oh Señor Sana las heridas de mi corazón, tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Extiende tus brazos ahora, todos extienden sus brazos Y digle al Señor, Señor ven abrázame esta noche Aquí está mi corazón Jesús Quiero sentir tu amor, tu poder, tu misericordia Aquí estoy Señor Jesús Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Yo quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi dolor Encerca mis lágrimas oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Ven, seca mis lágrimas oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Abrazame, abrazame, abrazame Tu sangre, mi verdadera vida Jesús, teus no existirá No se lo más fuerte a Jesús Gloria a Dios Bueno Hay un aviso muy importante que nos han mandado acá Dice pidamos oración por la vida y descanso eterno del Padre David Baronti Que hoy dejó al mundo En la parroquia de Antigua Santa Catarina y Chihuacán Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Porque ahora hay fiesta en el cielo El Padre El Padre David ha partido a sus brazos Amén Aquí nos piden un momentito de oración por el Padre Así que cierren sus ojos Vamos a aclamar por el alma del Padre David Todos los que lo conocieron Todos los que lo conocieron vamos a dar gracias Bueno van a dar gracias a Dios Por aquellos momentos que vivieron a su lado Todos aquellos que a lo mejor formaron parte de un proyecto del Padre David Formaron parte del consejo De la pastoral familiar De encuentros conyugales Donde el Padre llegaba a dar su charla Sus crecimientos Todos aquellos movimientos y comunidades Que formaron Se formaron con Él Vamos a pedir Por su alma en este momento En el nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias en este momento Para que recibas a tu siervo amado En tus brazos Jesús Rogamos Señor Que lo tomes en cuenta Señor Como aquel que le dijiste Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso Bendice su alma Y también dale fortaleza Señor Aquellos Que sufren ahora por su partida Te pedimos resignación para todos esos fieles Y la familia Señor Que haya podido quedar golpeada por su partida Señor Bendice su alma Bendice su alma Y alévala a tu reino Derrama tu misericordia Señor En él Tú dijiste Señor El que crea en mí vivirá Y vivirá para siempre Yo soy el pan vivo Ojojado del cielo Y el que me coma Y el que me coma vivirá Gracias Señor En tus manos Encomendamos Señor Su espíritu Y que esa semilla Que a lo mejor sembró Señor Sea germinada por aquellos Que quedan recordándolo Te bendecimos Señor Por su alma ahora Te pedimos Señor El descanso eterno Del Padre David Y que tú lo eleves De la mejor manera Tu presencia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dame un fuerte aplauso Para el Padre David Hoy descansa En los brazos del Padre Vamos a hacer otro canto De meditación Ahí donde están ustedes Son cantos que ustedes conocen Y los desean escuchar también Por eso vamos a hacer este canto Nos habían solicitado otra vez Este canto Para el Sagrado Corazón Vamos a dar un fuerte aplauso Al Sagrado Corazón Gloria a Dios Queremos agradecer De manera muy especial También a los que están Colaborando en el souvenir De alto manos del Señor Allá donde están colgadas Estas dos camisetas Está el souvenir De alto manos del Señor Los que quieran colaborar También pueden hacerlo ahora Que grande es tu gloria Y tu inmenso Esplendor Ver tu cielo divino Obra de tus manos Para mi Señor Sin entenderlo Sin merecerlo Me amaste Mi Dios Mi sed Ha saciado Mi fuente De vida Es tu Sagrado Corazón Mi dulce Amigo Amigo Mi amado Mi fuente Amigo Mi fuente Mi fuente Amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Mi dulce amigo, mi amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón Corazón de Jesús Sagrado corazón Tu corazón un refugio Amor de los hombres Bueno eres Señor Corazón compasivo Corazón generoso Es el tuyo Señor Sin entenderlo Sin merecerlo Que amaste mi Dios Mi ser ha saciado Mi fuente de vida Es el tuyo Señor Es el tuyo Señor Es el tuyo Señor Mi amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón Y en tu sagrado corazón de Jesús Corazón de Jesús Y en tu sagrado corazón Corazón de Jesús Corazón de Jesús Corazón de Jesús Bueno queridos hermanos Gracias de verdad Gracias de verdad Corazón de Jesús 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 A mí me llama el loco, loco a mi Cristo, porque el rey de gloria, loco a mi Cristo, sí, sí, porque el rey de gloria, sí, señor Sí, señor Cuando llega el domingo, yo me voy pasan camisas, cuando llega el domingo, yo me voy pasan camisas, otros se van pa' la playa, otros se van pa' la disco No se están en borrachando, pero yo sigo a mi Cristo, a mí me dice el loco, a mí me llama el loco, a mí me dice el loco, a mí me llama el loco Loco por mi Cristo, por mi rey de gloria, loco por mi Cristo, por mi rey de gloria No le quiero preguntar, si ustedes están bien locos, no le quiero preguntar, si ustedes están bien locos Están locos, sí, por mi Cristo, sí, están locos, sí, por mi Cristo, sí A mí me dice el loco, a mí me llama el loco, a mí me dice el loco, a mí me llama el loco Familia, por mi Cristo, por mi rey de gloria, loco por mi Cristo, sí, sí, por mi rey de gloria, sí, señor que me dice el loco por mi diario, loco por mi rey de gloria, loco por mi no Cristo, que me dice el loco, a mí 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 me hace destino ¿Quién vive, Cristo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No les creo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No les creo? ¿Cómo no? ¿No les creo? ¿Cómo no? ¿Quién vive, Cristo? 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 ¿Seguro? ¡Sí, señor! ¿Seguro? ¡Sí, señor! ¿O sea que tú te vas a ir para la playa y no vas a ir a misa? ¡No, señor! ¿Por qué, muchachos? ¿Te espere el piso de las 7 de la mañana? ¡Sí, señor! ¿Recuerda que hay comunidad? ¿No te vayas en la banda? ¡No, señor! ¿No me arreta a vos? ¿Que estará Jesús el que la aumenta? ¡Sí, señor! ¿Qué grabé? Suelta. 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 Hola, la juventude está gozando La mano hoy del Señor está tocando Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un ritmo Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un ritmo El Espíritu Santo está presente, se siente el poder en este ambiente Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un ritmo Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un ritmo En el suelo estoy me siento feliz, el Padre de Cristo lo siento el fin No se compara con nada Mi vida y mi apego en este lugar, mi cuerpo está listo para hacerse huir Hasta las seis, día y la mañana Puente niqué, desenvi y nunca. Cumbia El sol El sol El sol Mano arriba Toda la juventud está gozando Tomando esto el Señor está tocando Es la fiesta de Cristo, todo el tiempo suplico Es la fiesta de Cristo, todo el tiempo suplico El Espíritu Santo está presente Se siente el poder a veces que alguien cree Es la fiesta de Cristo, todo el tiempo suplico Es la fiesta de Cristo, todo el tiempo suplico Me siento de todo y me siento feliz El poder de Cristo no siento feliz No se compara con nada En fin no puedo ver ese lugar Mi cuerpo está listo para saltar Hasta las seis de la mañana Es la fiesta de Cristo Oh, hey, hey, oh, hey Es la fiesta de Cristo Hey, mira quién anda ahí, hey ¿Cómo estás hermano siempre? ¿Bien, hermano Bilder? Yo aquí gozando la fiesta para el Señor Hablando del hermano Pedro y a la hermana Juanita Mira Ya viste al hermano Pedro y la hermana Juanita enojada Por ahí anda enojado Pobrecita No Acaba de venir al concierto Pobrecita Pobrecita la hermana Juanita Pobrecita la hermana Juanita Usted va a hacer los chuchitos Usted va a ser los chuchitos Y como yo soy bien obediente, mi tene Solo voy a bailar un ratito Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Eso Gloria a Dios Queridísimos hermanos Agradecemos de corazón su presencia en esta noche, en este lugar Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final A lo mejor los que se fueron ya porque tienen trabajo mañana como todos Pero gracias porque se quedaron hasta el fin Dios los bendiga, nuestra madre linda Siempre les acompaña y interceda por cada uno de ustedes y sus familias Un aplauso para el Señor por la vía de alto bandos del Señor Oren por nosotros porque vamos directamente a El Salvador a cubrir otro concierto Mañana por la tarde allá Muchas gracias queridos hermanos Gracias a la directiva Sagrado Corazón de Jesús por haber confiado en nosotros Dios bendiga siempre A los hermanos del audio también, a todos su staff, muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Adiós Gloria a Dios ¡Muchas gracias! ¡Gracias!